Porque tú lo pediste Este es el lugar en el que se presentan Solo los mejores exponentes de la música Banda Dejen, dejen que el llanto Me bañe el alma Quiero llorar Traigo un sentimiento Por ti Dejé de hacerle gestos al tequila Me hice un experto en la bebida Gracias a tu desprecio Ahora sé lo que es llorar Por dentro Norteño Banda 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 Solo en 1, 2, 3, 4 TV Satélite 10, 9, 18, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1 ¡Gracias!